...91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la Gran Radio de Santa Fe. Bueno, Juan, Juan D'Angelo Sante, que apellido italiano, es el presidente de NERFE. Luis Mino Aire de Santa Fe, buenos días, gracias por este tiempo. Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día. Exactamente, de la Bruzzo. De la Bruzzo, yo creí que era gallego. Ah, sí, de Pezzara. De Pezzara, uy, ahí en Pezzara hay mucha plata, ¿eh? Ahí está más cerca Ferrari, por ahí. Claro, tal cual, es hermosísimo, una zona así, tipo como Mar del Plata, muy, muy lindo. Por lo menos eso es lo que me cuenta mi viejo, que vino en aquella época, en los 50. ¿Pero él vivió allí? ¿Tu papá vivió en esa zona? Sí, 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 sí. Vía Petrarca, número 8. No se olvida, viste que los gringos te repiten las cosas 20 veces. ¡Qué lindo! Vía Petrarca, número 8. Vía Petrarca, número 8, 8, 8, 8. Bueno, vamos a hablar de una noticia muy, muy, muy importante. El tema del gasoducto, que por ahí tuvo algunas cuestiones que parecía que económicamente no se cerraba. Se cayó una primera licitación nacional. Creo que la empresa que lo tomó es internacional ahora. ¿Puede ser que esté equivocado o no? ¿Está en lo cierto? Lo que pasó, algo de eso. Lo que pasó es que, y digo, la primera parte de la compra de la primera, y la segunda, lo que tiene que ver con el constructivo, con las empresas que van a construir. Juan, 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 vos sé que se escucha, y hay tanta gente esperando la nota como entrecortado. Vamos a ver si técnicamente podemos lograr o llamarte de nuevo. Vos estás en un celular, claramente estás en un celular, ¿verdad? Así es, en un celular. ¿Y estás fuera? ¿Estás como, me voy a parar. ¿Estás en la ruta? ¿Estás en algún lugar? En la ruta, en la ruta. Como buen funcionario, estamos siempre en la ruta. Bueno. Pero me quedo detenido, me quedo detenido. Ahí está, pará, no te muevas, no te muevas. Si podemos mantener ese lugar, hemos encontrado el punto justo donde no, ahí se escucha clarísimo. Fuerte y claro, dijo uno. A ver, arranquemos con lo que estabas contando. Ahí está. Te comentaba cómo se dio el proceso. A nosotros la primera licitación de cañería se nos cae porque justo se da la guerra con Ucrania y los precios del acero empezaron a volar en el mundo, digamos. Empezó a tener una volatilidad. Entonces un día estaba un precio, otro día estaba otro. Las empresas que hacen, que construyen los caños en la Argentina son dos grandes empresas, que son Rollo y Cia, que depende del grupo Techín, y no querían cotizar porque no tenían precio para cotizar. Entonces, se nos cae la primera licitación y llamamos de nuevo a los 15 días y ahí sí las dos empresas cotizan y bueno, terminó ganando Rollo, ellos ya estaban adjudicados, ya pagamos los anticipos, así que ya empezaron a construir la cañería. Y lo que pasó ayer fue que abrimos la oferta por las empresas de construcción. Así que la oferta parece ser una oferta razonable dentro de los parámetros que la provincia general adjudica. Por supuesto que tenemos que tener el informe de la Comisión Evaluadora, que está compuesta por abogados, ingenieros y contadores, pero todo indica que los números son más o menos razonables y que próximamente estaríamos adjudicando la obra. Así que parece ser que el gasoducto metropolitano es un hecho. Vamos a hacer tipo ping-pong porque hay un montón de preguntas y sé que tu tiempo es importante. Arroyo Leyes, Rincón, Rincón con Colastiné también porque está tan pegadito. ¿Rincón incluye Colastiné? Ese tema lo quiero preguntar. Sí, 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 claro. Colastiné, Rincón, Arroyo Leyes y del otro lado de la Laguna y de este lado es Montevera, Aguiar, Esperanza, Recreo, todas esas cosas. Y después, claro, Esperanza se llega, Recreo, Montevera y Aguiar. ¿Esa es la primera parte o va a haber un avance o se va a tomar una decisión a futuro? Mirá, ese es el proyecto del gasoducto metropolitano, pero la cantidad de volumen de gas que tiene, ese gasoducto te permite después, si hace falta, ir hacia otras localidades que estén cercanas. Está un poco demasiado lejos porque los gasoductos son muy, muy caros. Entonces, tiene que haber una relación entre cantidad de kilómetros a la cual botea alijada, digamos, y la zona que querés cubrir, la cantidad de habitantes que tiene. Bueno, otra pregunta. Dijiste que esto tiene un proceso. ¿Cuál es el próximo y el otro y el otro y el otro? Bueno, pongámosle fecha para que la gente tenga claro de qué manera se van a suceder las etapas. A ver, nosotros entendemos que en 15 días estaríamos adjudicando la obra, si no habría mayores problemas, y después de ahí, una vez adjudicada la obra, obtener más o menos un mes, un mes y 20 días de todo lo que es la movilización, que se llama. Entonces, la empresa constructora viene, arma a los obradores, hace las ingenierías de detalles, recorre, topografía, ya pide algunos permisos a toda la municipalidad. Que es trabajo ya de obra, pero que por ahí no se ve tanto. O sea, que estamos hablando 15 días y después un mes y 20 días, y en dos meses nosotros ya vamos a estar viendo quizás cómo se empiezan los trabajos para el cruce de la Laguna Setúbal, que es para nosotros el corazón de la obra, y es por lo donde nosotros queremos arrancar, porque queremos aprovechar las condiciones hídricas que hoy tienen la Laguna, que son favorables, porque se va a estar haciendo el cruce de la Laguna más largo de la Argentina. Esta es una obra de ingeniería que va a quedar en los anales. Los santafesinos vamos a tener una obra que va a venir, seguramente va a venir mucha gente de la ingeniería que va a venir a ver cómo vamos a cruzar la Laguna Setúbal. Bueno, acá tengo detrás mío, si podemos poner el flyer, lo estamos proyectando en las pantallas de Joe Wong, técnica para eventos. Primero la perforación de los pilotes, después viene el ensanche para pasar por debajo de la Laguna y termina con la instalación de la tubería del otro lado. Más o menos así es lo que se ve en un dibujo que nos mandaron desde el Ministerio de Obras Públicas. Sí, es más largo el título, pero... Es así, Luis, es así, la verdad que es hermoso verlo, porque se hace lo siguiente, para que la gente lo entienda rápidamente. Nosotros tenemos que cruzar casi dos kilómetros y chirola de Laguna. Entonces lo que se hace es, del otro lado de la laguna, del lado de Rincón, se sueldan los dos kilómetros y pico de caño y se lo deja todo tirado ahí, de aquel lado. Y del lado de Chaco Chico, del lado de Santa Fe, entra una máquina y empieza a perforar. Perfora, 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 y se va a 20 metros abajo del pelo de agua de la laguna. Está bien. Pasa muy profundamente. Cruza hasta el otro lado de esta broca, llega hasta el lado de Rincón, ahí toma la cañería y vuelve para atrás y la arrastra y la mete adentro. Bien. Entonces, estamos hablando de kilómetros de acero con un peso terrible, son unas páginas importantísimas. Yo voy a tirar un tema que lo charlé con algún amigo, pero es un dato que quiero plantearlo y ya está, la obra ya está definida. ¿Sos de Santa Fe, Juan? ¿Sos de Santa Fe? Yo soy de Rosario, de Rosario. Ah, bueno, yo acá hice un programa que se llamaba Para Conocernos, que hablaba de la historia de Santa Fe, iba por Canal 13, algo así como Canal 5 de Rosario, porque son finales de Terefe, y hablaba de la historia, de sus raíces, costumbres, idiosincrasia, y cuando hablamos del puente colgante, en aquel momento el puente colgante, obviamente vos lo conocés, pasando arriba de la sextuval, tal cual como esto va a ocurrir, se utilizó en 1928 como acueducto, puntualmente como acueducto, pero se aprovechó para hacer un puente, entonces se logró una comunicación vial. Nosotros tenemos un gran problema, que es el nudo de todo lo que es la Ruta 1, que cae en la 168, que te viene gente de Paraná, y toda la gente desde la zona de San Javier, Callastá, Elvesia, Santa Rosa de Calchina, Arroyo Leyes, todo esto que viene acá. Yo, charlando con Pablo, que es la persona que me lo comentó, hubiera sido, ya está hecho, la obra hubiera sido mucho más cara o no, hubiera hecho una comunicación vial para desagotar todo esto de la Ruta 1 y habilitar un cruce por la Laguna Setúbal a la altura del rincón, entrando a lo que sería el norte de Santa Fe, que además te daría conexión con la autopista, con la circunvalación oeste, no sé, son esas obras que uno dice, ¿y qué se hace? Se pone por debajo los caños del gas, por debajo, quizás no hubiera que haber hecho todo este pozo tan, o este ingreso, esa perforación tan enorme, y se hacía esa duplicidad, comunicación vial con colocación de caños por debajo para conducir el gas. Son esas historias que ya ahora no se pueden revertir, pero que queden plasmadas, aunque sea dichas, para comentarlo, porque hubiera sido interesante hacer un planteo de este tipo. ¿No se llegó nunca a pensar esto? Mirá, Luis, la verdad que serían dos obras, lo que vos estás describiendo, que puede ser muy interesante, obviamente, no digo que no, vos estás describiendo dos obras que se superponen, digamos, de tremenda envergadura ambas. Nosotros tenemos que resolver el gasoducto, digamos. Pero se superponen, se superponen, Juan, pero habilitan, se descomprime todo lo que significa la parte vial, que es cargadísimo, vos pues no vivís en esta zona, pero toda la gente que usa, hoy cada vez vive más gente en el corredor de la costa, antes había apenas 2.000 conexiones en la EPE, de la EPE hace cosa de 22, 23 años, hoy hay más de 32.000, así que te imaginas cómo la gente está yendo hacia allá, Santa Fe se va hacia el norte, se va hacia el norte, por la costa y se va hacia el norte por Blas Parera, por lo que Facundo subiría, por lo que es Peñalosa, Gorriti, bueno, son avenidas que están en aquel sector. Pero no importa, era tratar de buscar, tiene más costo, pero tiene una duplicidad, pero esto era como para comentarlo. No, pero está bien lo que decís, yo estoy de acuerdo, pero lo que te quiero explicar, que algunas cosas son las ideas, y otras cosas es, cuando tenés que hacer los desarrollos de ingeniería, no solo para ver cuál era el mejor lugar, y el lugar óptimo para cruzar la ingeniería, como tuvimos un año y tiempo trabajando con la universidad, y quizás no coincide, por eso no quiero hablar de más, pero quizás no coincide con el mejor lugar para hacer un cruce vial, esto es lo que te quería explicar, ¿me entiendes? que como son dos obras diferentes, quizás se pueda entender que las dos cosas se pueden hacer contra, pero quizás no, yo no conozco ni de hídrica ni de cómo hacer un puente, digamos, entonces por ahí, el cruce del gas auto tiene que ir por esta calle, y el mejor lugar para hacer un puente es un kilómetro más arriba o un kilómetro más abajo, eso yo no lo puedo saber, digamos. Es una charla, una charla, nada más que una charla que intentaba dejar sentada. Está bien, está bien, pero lo tomo, me parece que es importante lo que están haciendo, digamos. Bueno, ahora vamos a otro tema puntual, 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 puntual. Sé que está trabajando Defensoría del Pueblo con los habitantes del Rincón, pero más específicamente de Villa California, porque donde va a ingresar después de venir del lado de Santa Fe al lado de la zona de la costa, hay una cuestión que se está tratando de que en ese lugar hay una plaza, se está tratando de evitar que eso tenga un contacto tan fuerte con la gente que vive en el barrio. Se definió esto, se tomó ya una postura, se está dialogando, como falta un tiempo todavía para que lleguen a ese lugar donde es la salida del otro lado, del lado del Rincón, todavía no está tomada la decisión. ¿En qué instancia está eso, Juan? A ver, nosotros lo que hicimos es cuando los vecinos de Villa California primero nos avisan de que tenían ciertas inquietudes por el lugar donde nosotros íbamos a hacer el desarrollo de lo que es la estación de reducción que iría para poder darle gas a todo Rincón, nos empezamos a juntar y tuvimos varias reuniones con los vecinos para explicarles el proyecto, para decirles, bueno, este es el proyecto, por acá entraría el caño, acá estaría la plaza. Ellos tenían muchas dudas de cuestiones de seguridad, de cuestiones de sonorización, de cuestiones ambientales, de cuestiones de paisajismo, visuales, digamos, de cómo quedaría la zona. Nosotros fuimos evacuando todo. Así y todo, ellos dieron intervención a la defensoría, también asistimos y estuvimos con el defensor, con Juan, hablando del tema, lo que nosotros le prometimos a los vecinos de Villa California ni de Rincón, que no vamos a hacer nada que esté en contra de las cosas que ellos quieran, digamos, no es que nosotros queremos imponer una obra. Lo que sí, sí o sí, la cámara reguladora hay que hacerla. Es como el transformador de la ETE. Para que te dé tenés que poner un transformador, si no, no te van a dar nunca. Bueno, esto es lo mismo, si no hacemos una cámara reguladora, nunca le vamos a poner la gas a Rincón. Lo que sí nosotros quedamos en ver y en estudiar terrenos alternativos. Lo que vos decías de la plaza es un terreno en forma de triángulo. Nos trabajamos unos 600 metros y no, es terreno, un terreno más rectangular. Estamos con esa proposición. Es una zona inundable, estamos y haciéndonos de habilidad. Hoy estamos trabajando en conjunto también con la ETE porque ahí lleva unos 500 metros. Entonces, estamos evocando la zona. No es que nosotros nos quedemos encaprichados con el primer terreno que nosotros creemos y seguimos creyendo que es la mejor opción. embargo, y poniéndonos de acuerdo, nos parece que es razonable que los vecinos se apropien de los sitios y no tienen para los sitios de los restos. Bueno, ahí tenemos... Juan, ahí se entrecorta. A ver, yo voy a tratar de pasarlo de nuevo. ¿Entienden que es razonable que la gente de Rincón plantee su... O de Villa California, en definitiva, plantee esta cuestión? ¿Están viendo que el lugar que se eligió es triangular? Habría que buscar algo más rectangular y que además, como es una zona inundable, habría que buscar a lo mejor que la planta reductora se coloque medianamente o más lejos o más cerca, pero en otra parte que no incida y tampoco tenga que ver... Porque también hay que hacer impacto hídrico. Tal cual, Luis, tal cual. Lo que nosotros decimos es en algún lugar hay que ponerla. Sí, seguro. Obvio. Porque si no, siempre es como, viste, che, yo quiero... En Rosario nosotros tenemos los tachos de basura en la puerta de casa, ¿viste? Y tenemos bárbaro. Todos vamos y tiramos la basura en un solo tacho en toda la cuadra. Ahora, al que le toca que está en la puerta no lo quiere. Entonces lo corre el del vecino. Entonces el del vecino lo corre al del vecino. Bueno, pero en algún lado el tacho tiene que estar porque si no, no vamos a juntar nunca a la basura. Esto es lo mismo. Una cámara reguladora tiene que haber. Si no, no va a tener nunca nada. Entonces nosotros no podemos ir 100 metros más arriba, 200 para el costado, 200 para el otro costado. En algún lugar hay que tomar la decisión y ponerla. Nosotros vamos a dar todas las alternativas posibles. Estamos hablando con la intendencia, estamos hablando con los vecinos. A veces los vecinos dicen, che, no vinieron más. No, pará. Tenés un mes de estudio. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos encargado el estudio de inundabilidad del segundo terreno que tiene que reportar. Son obras de ingeniería que requieren cierto tiempo. Pero sí, por supuesto, estamos dando todas las opciones para que los vecinos de California estén contentos con la obra porque de esto se trata, de que la gente se apropie de la obra y que sea una alegría, no una complicación. La idea es llevarle soluciones a lo que sí. Bueno, vamos a números redondos importantes. ¿A cuánta gente va a beneficiar la obra? Mirá, el impacto final del gasoducto si todo, todo hecho son más de 100.000 habitantes porque impactan todo el norte de la ciudad de Santa Fe donde hay necesidad de gas. Es una zona que trabaja litoral gas y la cetúbal, no la trabajaríamos nosotros, pero el caño está en condición de proveerle ese servicio. Ese es el impacto final. 100.000 viviendas y por la gente que vive en las viviendas mucho más. Bien, y para la zona también de Esperanza, Royaguiar, Montevera, porque esto no es solamente la costa, hablemos del otro lado, Montevera, Royaguiar, Esperanza, también se va a inaugurar al mismo tiempo cuando se haga la inauguración, es decir, ¿es todo un mismo área, una misma área? Claro, nosotros lo que apuntamos es hacer el caño que va de punta a punta el gasoducto principal y tres o cuatro estaciones de regulación y medición para poder bajar a presión domiciliaria que se llama. Pero, por ejemplo, en Esperanza nosotros vamos a hacer un recorrido, un ramal de seis kilómetros para llegar hasta el parque industrial para que después no puedan aprovechar las industrias de Esperanza. Hoy tiene gas, pero no tiene gas todo el parque. O sea, que el impacto es enorme, el impacto de este gasoducto es enorme y realmente viene a solucionar para 20, 30 años hacia adelante las posibilidades que tiene la región. El gas es un desarrollador enorme de posibilidades para las industrias y para la construcción de las zonas. Sin el gas es más difícil de desarrollar. Y de estos 60 días que mediado de julio más menos porque siempre se atrasa por algo, mediado de julio podrían ya verse los primeros movimientos. De ahí para adelante, ¿cuándo estaríamos cortando la cinta de una forma simbólica? ¿En un año? ¿En dos años? ¿En tres? ¿En cuánto tiempo? La obra tiene de desarrollo 14 meses. 14 meses. Así que desde julio son unos 14 meses y estaríamos de punta a punta teniendo toda la obra resuelta. Así que para... Por supuesto, empezamos. Empezamos con la media presión posterior, claro. Agosto de 2023 estaría inaugurado tanto en Esperanza, Rollaguiar, Montevera, Colastiné, Rincón, más o menos al mismo tiempo para agosto, julio, pongámos en octubre porque siempre hay problema. Octubre de 2023, una cosa así. Para octubre de 2023 tenemos todo el gasoducto resuelto en todas esas zonas y posiblemente arrancando la media presión, digamos, la domiciliaria de las zonas que están por después de la laguna o sea, Colastiné, Rincón y Arroyo. Bueno, digo, porque hay gente que se puede sumar. El de Arroyo Leyes que vive en Arroyo Leyes pero el de Santa Rosa que dice, pará, pará, yo estoy al lado de Arroyo Leyes. ¿Se puede hacer como una extensión o eso no se puede hacer? Sí, sí, por supuesto que sí. Pero posteriormente, nosotros terminamos este proyecto porque además tenemos una progresión de volumen de gas. Está bien, bueno. Nada es tan sencillo. Cuando vos terminás el gas producto después hay que llenarlo y para llenarlo la empresa que nos da el gas que nos provee gas es Integración Energética Sociedad Anónima y la que era la Ex-Garza. Ex-Garza nos dice, nosotros le vamos a dar una progresión de gas que tiene un periodo de por lo menos seis años. Entonces, en este año que vamos a dar tanto gas, en el otro año tanto gas, que va llenando el caño, digamos, ¿me explico? ¿Por qué? Porque hoy los gasoductos de la Argentina están trabajando al tope de la escala porque las industrias están en franca recuperación y hay muchísimo consumo. Entonces, es como que, ¿viste? Te va al mandón a poco, va creciendo el gasoducto. Bueno. Pero sí, el desarrollo ingeniero tiene para el tope de la capacidad de transporte. Algo que me queda que quiero aclarar. ¿Es una empresa internacional la que realiza el cruce por debajo de la Setúbal? No, las empresas que está en carrera para la adjudicación es Contreras, Contreras, Víctor Contreras, que es una empresa enorme de gas en la Argentina, que a su vez subcontrata a la empresa más importante que tiene la Argentina en cruce de lo que se llama PHD, que es Perforación Horizontal Dirigida, que se llama Flowtech. Ellos fueron los que la empresa cuando hace su propuesta propone además que la empresa que va a cruzar la laguna es la mayor experiencia que tiene la Argentina en cruce dirigido. Y la Argentina además, en cruces dirigidas, en cruces horizontales es una especialización en el mundo. Bien. Los cruces dirigidos en la Argentina y las empresas que transbastan cruces en la Argentina son empresas más importantes ahí ya terminamos porque se está cortando la señal. Una última, última, última. ¿Cuál es el punto más profundo por donde va a pasar debajo de la laguna de Setúbal bajo el lecho el gasoducto? ¿Cuál es el punto más profundo? ¿Cuánto va a tener metros hacia abajo? Entre 20 y 23 metros hay ahí una pequeña variabilidad que puede ser por donde pasa la mecha digamos cuando está buscando la perforación. Pero va a estar como 23 metros debajo del pelo de agua. Bien. Y la laguna no es muy profunda o sea que eso va a estar en niveles de seguridad enorme aparte ambientalmente amigable por eso también elegimos esta forma de cruzar en general las lagunas como la Setúbal se cruzan a cielo abierto digamos siendo una zanja eso hubiera eso hubiera tenido un impacto enorme más que nada ambiental entonces tomamos la decisión en conjunto con la universidad por supuesto que nos autora de hacer este tipo de perforación dirigida. Lo último porque la gente sigue mandando mensajes en Montevera llega a la ciudad de Montevera o una gran cantidad de barrios que están ahí nomás a 2 kilómetros 4, 5 hacia el norte también van a estar beneficiados No, todos van a estar beneficiados lo que hay que hacer es después la red de media presión esa es una decisión posterior al gasoducto nosotros estamos haciendo gasoducto y al gasoducto no va a haber nada terminamos el gasoducto y viene la segunda etapa que es el desarrollo de las media presión en cada uno de los lugares Que será digamos en cada calle vamos a empezar a ver cómo se van haciendo los pozos para el paso de... Pero una vez que termine este gasoducto son distintas empresas son distintas digo el especialista en gasoducto no hay especialista en media presión digo hay un montón de cosas que son diferentes entonces nosotros tenemos que hacer el gasoducto y asegurar el gas en la zona una vez terminado eso arranca la media presión en cada uno de los pueblos Significa que entonces que en agosto va a estar inaugurado la provisión de esto pero cada lugar después deberá hacer el trabajo de campo que llevará un tiempo más Claro tal cual tal cual así es No es que no es que en agosto de 2023 vos vas a abrir este vas a apretar un botón y vas a tener gas en tu casa lo que sí pueden No, no, no lo que sí nosotros tenemos pensado es trabajar en paralelo Claro Se está terminando el gasoducto de alta presión y nosotros vamos a empezar a trabajar en paralelo para hacer el desarrollo de la media presión y apurar los tiempos pero no se puede hacer la media presión si no se termina el gasoducto porque no te dan los permisos tampoco No, no, está claro pero Digo, vos no podés hacer, agarrar por ejemplo digo, hago hoy hago toda la media presión de Montevera y espero el gasoducto no te da permiso los entes reguladores para hacer gas tienes que tener más permiso de 40.000 en tu organismo Bueno, no te dan los permisos no te permiten hacer eso Lo importante que es Otro tipo de obra ciclo, acasas cosas vos las hacés todas y esperás que te conecten Acá no funciona de esa manera el gas Lo importante es que se pueda ir ganando tiempo y a lo mejor si no es agosto ya con todo listo puede ser fin de año del 2023 o principio del 2024 Gracias por tu tiempo Juan Así es Luis Bueno, saludos y saludos a toda la gente cuando cualquier consulta nos llamamos Nos hablamos Gracias por tu tiempo Juan Dancero Sante presidente de NERFE una obra muy importante Colocamos de nuevo el mapa para que la gente lo vea Esto es para Arroyo Leyes Rincón Colastiné Obviamente también para Arroyo Aguiar Montevera Recreo y Esperanza También para Esperanza Es una obra de 42 kilómetros ¿Algo para acotar? No Me parece que lo que te marcaba para mí estas son políticas de Estado porque el que lo va a inaugurar ni siquiera es este gobierno no sabemos quién va a ser es ya otra gestión de gobierno Fijate que importante también es pensar en políticas de Estado como esta Segundo ya por lo menos tenemos una fecha cercana entre agosto y octubre de 2023 La inaugura de este gobierno Y lo Ah, claro tenés razón yo pensé que era es verdad sí, 2023 Igual la obra para que vos aprietes y en tu casa salga con un botoncito de gas tiene un paso más Sí, falta todavía que es la reducción de media a baja La cantidad de instituciones que intervienen y de empresas que intervienen en esta obra de infraestructura que no pensemos solamente para los hogares sino también para el universo PyME para las empresas para el consumo de la producción Vamos con las noticias ¿Usted quiere algo? Dale El gasoducto metropolitano es un hecho y esto que marcaba que es el cruce de la laguna más largo de la Argentina el que vamos a tener aquí en la CETO Noticias 943 una muy fuerte información para todo el área metropolitana no importa ni siquiera Santa Fe si bien Colastinés es un barrio de Santa Fe la mayoría de las localidades o ciudades son cercanas por eso nos interesa hacer un periodismo regional Aire para vivir mejor informados